Buenas tardes, bienvenidos a las jornadas profesionales de cómo ser fotógrafa. Es para mí un placer y un honor esta colaboración que se ha establecido entre múltiples agentes, por un lado el Máster Foto España con la plataforma, por otro lado la Sala Alcalá 31 ha tenido la amabilidad de acoger estas conferencias, la Facultad de Bellas Artes ha proporcionado el visionado de porfolios de la Universidad Complutense de Madrid y por último la Casa de Velázquez ha acogido a las conferenciantes, múltiples agentes que han hecho realidad un pequeño sueño, porque tener a estas mujeres con nosotros es realmente un auténtico privilegio. Es para mí un honor tener hoy a Federica Ciochetti, que pertenece de hecho, está en la ristra de profesores del Máster, pero dada su ocupadísima agenda no habíamos tenido la oportunidad de tenerla todavía, así que también gracias a la colaboración con la plataforma la tenemos hoy aquí. Federica es desde el 2022 directora del Museo de Boussard L'Eloclo en Suiza, donde ha desarrollado una política de exposiciones y temáticas que mezclan obras de la colección permanente con artistas contemporáneos de varias disciplinas. Su primera exposición en el Museo Le Présir du Texte fue incluida entre las diez mejores exposiciones en 2023 en Vogue. Animal Instinct presentaba una selección de obras con animales realizadas por artistas. El 22 de marzo de este año inaugurará La Silla del Mundo, ¿no? La Silla del Monte. El italiano, mal, lo llevo fatal. Bueno, como veis, actualmente está ocupadísima con la dirección del museo, en el que el próximo año está previsto que tenga una serie de exposiciones individuales, principalmente de mujeres artistas. Antes de ser directora del EMEBAL, Federica, y sigue siendo curadora, conferenciante y editora de libros especializada en la relación entre imagen y palabra. Esta fue la razón por la que la invitamos al máster, ¿no?, para aportar su perspectiva en este vínculo entre imagen y palabra, siempre muy importante, pero más en las prácticas fotográficas contemporáneas. Tiene un doctorado en fototextos, intersecciones críticas, por la Universidad de Westminster, que fue parcialmente completado gracias a una residencia en la Fundación Jean-Michelki, bueno, lo voy a decir mal también, de Escritura y Literatura en Suiza y en la Cité Internacional des Arts de París. Su plataforma fotocaptionista, que no paramos de recomendar tanto en el máster como en la universidad, cumple diez años en el 2024 y explora la relación entre fotografía, ficciones y palabra. Y ha colaborado con la plataforma en instituciones y revistas como Jeux de Pomme, Aperture, Fotomuseum, Winterthur. Una selección de sus exposiciones, publicaciones y eventos se presenta en la sección de proyectos en esta página web, en esta plataforma fotocaptionista. Fue editora invitada del número 16 de Fotobook Review Aperture sobre libros y textos y contribuyó al libro 10x10, How we see photobooks by women en el 2018, entre otros. Como veis tiene una intensísima actividad y de inmensa actualidad. Anteriormente había sido becaria, curadora de fotografía del Art Fund en el Victorian Albert Museum de Londres, donde presentó la exposición y simposio sobre Peter Henry Emerson. Su libro Amore e Piombo, de nuevo lo habré dicho mal, ¿no? Fue publicado por el Archive of Modern Conflict en el 2014, ganando el premio Karska Krauss 2015 al Mejor Libro de Fotografía. Sus escritos han aparecido en Luomo Vogue, la revista japonesa IMA, Foam, The Eyes y Photoworks, entre otros. Ha compartido su investigación en universidades como Lucerna, Oxford, Ecal e Itaca College en New York. Y en instituciones y librerías como The Photographer's Gallery, Leval, La Fábrica, Photobook Week en Shakespeare and Company. Ha formado parte de varios jurados de premios internacionales en Le Reencontre d'Arlée, Paris Photo, Aperture, Kassel et Kassel Dume Award. A través de su alter ego, esto era algo que desconocía, me ha llamado la atención, a través de su alter ego, Cándida Desiderin, un homenaje subversivo a su madre, escribe material más experimental, como cuentos y poemas en prosa, haciendo su debut en alemán en el libro Nashwilder e Inifototex Anthologie, publicado por Spector Books. Y sin más, os dejo con Federica. Muchas gracias. Gracias, Lina Arejos. Lo siento mucho por mi español un poco italiano, un poco latino. Y si no tengo muchas neuronas conectadas porque estoy un poco enferma, pero voy a tratar de resumir mi experiencia. Lo que hice con esa presentación fue dividirla en tres partes. La primera es sobre influencias, héroes y heroínas, que cada uno encuentra en el camino y que marcan profundamente el pensamiento, las pasiones, las obsesiones. Después voy a compartir un poco el trabajo en el museo y cómo tratamos de concentrarse en… Tengo una mezcla lingüística con francés, italiano, español, inglés. En dar mucha importancia y visibilidad a las mujeres artistas. Y si nos queda tiempo, como espero, una parte de mis proyectos de comisaria independiente, también con un enfoque sobre los proyectos donde me concentré en analizar y celebrar el trabajo de mujeres artistas y fotógrafas. Bueno, ya lo ven. Ese señor que ven aquí, Italo Calvino, porque tengo una confesión que todos los fotógrafos me van a odiar, pero yo no llegué a la fotografía por una imagen, sino que por un texto. Es el cuento increíble, Las aventuras de un fotógrafo, que podría también intitularse Las obsesiones de un fotógrafo, que Calvino publicó en la colección que se llama Los amores difíciles, en 1955. Y es un cuento donde el protagonista, Antonino, tiene una relación muy obsesionada y casi tóxica con la fotografía, lo intenta todo, se vuelve loco. Y es un texto de literatura, pero que termina en manera bastante postmoderna, con un final muy metafotográfico, que contiene mucha más teoría de la fotografía que cualquier texto académico de Barthes o Susan Sontag. Entonces, me imagino que lo conozcan, pero si no lo conocen, es una maravilla. Y gracias a este texto me di cuenta de que lo que me interesaba profundamente era la relación entre fotografía, ficción y cómo, de hecho, cómo se podría inspirarse de la consumación de la literatura para discutir de fotografía. Es que hay una forma de aplicar la teoría de la literatura a la fotografía. ¿Podríamos acaso considerar que la fotografía se comporta como la literatura? Y eso siempre fue un desafío porque desde, digamos, la invención oficial de la fotografía en 1839 con Daguerre, siempre se le ha pedido a la fotografía de ser una réplica de la realidad. Y para mí eso es una absurdidad total porque siempre hay una construcción. Y gracias a la investigación, antes con un máster en literatura comparada, donde comparé literatura de fantasmas y fotografía de fantasmas del siglo XIX, me di cuenta de que finalmente incluso la fotografía que se declara lo más auténtico posible siempre tiene unos niveles, unas capas de ficción que están como intrínsecos y sobre todo en la mente del espectador, porque siempre se activa algo en el momento en que nuestros ojos encuentran una imagen, se produce algo que ya con la realidad no tiene nada que ver. Y eso, por ejemplo, fue una charla que hicimos en el Museo de FOM con una artista increíble francesa que se llama Stéphanie Solinaz, que hizo un proyecto sobre todas las creencias en Islanda, en los espíritus, en los espíritus, en los elfos. Y después, digamos, después de estudiar esta relación entre fotografía y literatura, me di cuenta de que finalmente, es una citación de un grande teórico y artista que se llama Victor Bergin, que dice que incluso en la fotografía artística sin caption, sin leyenda, sobre el muro de una galería es invadida para el lenguaje en el momento exacto en que la miramos. Entonces, incluso si no hay texto, el texto se produce. Y mi reacción fue de preguntarme entonces qué es lo que pasa cuando hay el texto, cuáles son las conexiones, los cortocircuitos, las ideas que se mezclan y se producen al acostar una imagen con palabras. Y empecé mi doctorado y una de las sorpresas más grandes y más lindas de la investigación fue de darme cuenta que la mujer de William Harry Fox Talbot, Constance Fox Talbot, que es opinada ser la primera mujer que tomó una fotografía en 1843, esa fotografía es la fotografía de un poema, de un poema del poeta irlandés Thomas Moore, que dice que esta es la última rosa del verano que se quedó floreciendo sola y todas sus amables amigas desvanecieron y se fueron, que incluso es una metáfora increíble de la origen de la fotografía y de todos los esfuerzos al comienzo del medium para fijar una imagen. Porque, claro, fue muy difícil inventar y desarrollar todos los procesos para poder capturar una imagen, pero después, una vez que la imagen estaba capturada, también un grande desafío fue cómo fijarla para que no se evanesca en el tiempo. Entonces, ese me abrió como un Pandora's Box y por eso me obsesioné con el tema de la relación entre imágenes y palabras. Y aquí, que hablamos de heroínas y héroes, hay dos personajes que no están en relación, pero no sé por qué me gusta hablar de ellos juntos. Uno es el grande comisario, visionario, casi wizard, mago, Harold Zeeman, que tiene un camino en su carrera profesional de curador, fue el director más joven de la historia, a 28 años se volvió director del Museo del Kunstale en Berna, hasta ser el director artístico de Documenta de la Bienal de Venecia y después de cansarse con trabajar con las instituciones y de venir lo que es el primer curador independiente de la historia del arte contemporáneo y montar unos proyectos loquísimos e increíbles de exposiciones que uno está conectado con la exposición que se lanza en marzo, le voy a hablar un poco más adelante. Y la otra es un artista conceptual increíble, Mary Kelly, y su obra, Postpartum Document, que documenta unos seis años después del nacimiento de su hijo, entre 73 y 79, que se divide en capítulos, donde cada capítulo es como un avance del hijo en el camino del aprendizaje del lenguaje y que cuando salió suscitó un escándalo total porque la instalación incorporaba también pañales sucios del hijo. Y otro, digamos, héroe que encontré en mi camino y a quien dedico esta presentación, que ya Angela lo mencionó ayer, es el fotógrafo británico Brian Griffin. Esta es una fotografía que siempre me ha emocionado. Se llama Pan cortado. Está hecha en el mismo año en que nací, en 1983. Y cuando Brian me explicó el significado, me dio como pellejo de gallina porque es una metáfora para él de metabolizar a la pérdida de su padre. Para él, digamos, la manera de construir como si fuera una columna vertebral de pan que sale de su cuerpo fue una performance para la cámara para hacer salir de su cuerpo el dolor de esta pérdida. Y obviamente para mí ahora es como cuando la miro, porque todavía no logro procesar que se ha muerto hace muy poco, es una forma de exorcizar esta pérdida que por la fotografía es como muy dolorosa. Ahora, pasamos al museo de Boussard en L'Elocle, que es un lugar muy bonito, es un edificio del 1905 que tiene una historia bastante increíble porque antes de que existiera el museo existía la colección. Es una colección de 5.000 objetos entre pintura, escultura, dibujos, y que se juntó alrededor del 1860, pero el museo se construyó en 1905. Y está en típico estilo art deco que en Suiza se llama style sapin y fue completamente renovelado en 2014. Entonces hay salas que son antiguas y con luz natural y entonces obviamente no se puede exponer cosas muy delicadas, pero también hay como white cube spaces donde se pueden, por suerte, presentar obras de cualquier tipo. Y otra mujer que es bastante increíble y está relacionada con la exposición que vamos a inaugurar el 22 de marzo, la Shia del Monte, o sea, la traza, el trazo, de la montaña o les utopistes magnétiques, los utopistas magnéticos, es un homenaje a todas las utopías que gravitaron en una región de Suiza del cantón del Tessino cerca de la ciudad de Ascona donde una colina bastante legendaria que se llama Monte Verità donde fue instalada la primera comunidad vegetariana, nudista, feminista. Los seis fundadores llegaron en 1899, compraron la colina que se llamaba Monesha, por eso el juego de palabras a la Shia del Monte, y la nombraron Monte Verità, se instalaron, construyeron una cabaña, aire y luz con sus propias manos, comían lo que cultivaban en la tierra, eran vegetarianos, y abrieron un sanatorio para que la gente pudiese curarse. Y la fundadora, Ida Hoffman, que era una enseñante de pianoforte, originaria del Montenegro, es de verdad una mujer increíble, una pionera del feminismo, que estaba en una relación abierta, estaba contra el matrimonio, contra la... incluso había planteado una revolución de la tipografía para abolir las letras mayúsculas, porque eran muy patriarcales, o sea, es como un lugar donde en los siglos se alternaron muchísimos pensadores anárquicos, intelectuales, artistas, y gracias a la exposición que Aralseman hizo en 1978, Las Mamelas de la Verdad, fue un poco la primera vez que se descubrió toda la historia legendaria e increíble de ese lugar, donde también, por ejemplo, Hermann Hesse fue a curarse, y Isadora Duncan, también hubo una escuela de danza con Rudolf von Laban, o sea, de verdad, un lugar increíble que todavía existe, hay un hotel estilo Bauhaus donde se puede ir, y se hacen residencias de artistas, y se hicieron obras de land art para el parco, y entonces la exposición que vamos a hacer en el museo es una investigación sobre qué es lo que queda hoy de todas esas utopías que gravitaron en esa zona a través del trabajo de 26 artistas contemporáneos y también con un filtro de reinserir en la historia las mujeres del Monte Verità, porque siempre se habla de los fundadores hombres y como siempre lo sabemos en la historia del arte, las mujeres terminan por ser olvidadas, entonces es importante, es una misión política también feminista de tratar de recordar a la gente que hubieron una serie de mujeres increíbles en la historia y que merecen la atención del público. La exposición que hay ahora en este momento, Animal Instinct Einstein Animal, me hizo mucho reír cuando Linarejo vio la biografía porque no era un error, o sea, presenta una sala donde hay obras de animales artistas, en el sentido de que colaboramos con un parque zoológico, con el equipo del parque del zoo, desarrollamos un laboratorio experimental donde ellos trabajaron con los animales, la idea era de verificar, comprobar si los animales tienen un instinto artístico, entonces fueron expuestos a una serie de materiales, de pinturas, obviamente biodegradable y para niños de hecho y sin presión, simplemente como expuesto y sutilmente invitado a interagir, a relacionarse y el resultado fue increíble, o sea, hay unos animales que produjeron unas piezas que parecen de arte pobra italiana de los años 60 y nada, claramente dejó bastante, la gente se quedó muy sorprendida porque nadie se atende de encontrar animales artistas que están tratados con la misma dignidad de artistas humanos en un museo, entonces para mí ese proyecto en Le Locle sobre todo con esa trilogía ahora le hablo de la tercera exposición es también una fábrica de experimentaciones donde se explora también se trata de preservar la fragilidad del pensamiento y es un espacio abierto para para hacer como experimentos casi científicos pero con el arte y esa por ejemplo es una artista polonesa un segundo polaca se dice no polonesa Marta Bogdanska es un proyecto que se llama Shifters es una serie increíble donde ella retrasa la historia de las dos guerras mundiales a través la explotación animal por los militares es como una una historia que no se cuenta en los libros de la escuela cuando se habla de las dos guerras son todas unas imágenes que ella encontró después de años y años de investigación en internet en bibliotecas y lo que hicimos fue invitarla a inmergerse en la colección del museo para crear una instalación site específic donde la obra del museo de la colección se mezclan a su investigación iconográfica y esta por ejemplo es una serie que ella descubrió que es maravillosa de 1967 de John Drysdale es un paparazzo en un zoo en Australia que trata de colonizar con la cámara el canguro que obviamente no quiere ser inmortalizado entonces se revela lo ataca la cámara que se vola y no sé si se ve pero en la última imagen están muy cerca y eso lo lindo de la fotografía es que quizá aquí se ve mejor ya esa la tercera es que bueno mi interpretación es que finalmente hicieron la paz y se están abrazando pero no sabemos porque también podría ser una continuación de la agresión anterior la primera expo fue Le Blecière du Texte que es una expo donde bueno después de nueve años con el doctorado part time tratando de eviscerar la relación entre imágenes fotográficas y palabras obviamente no podía no hacer algo con ese tema cuando finalmente llego a poder tener un espacio donde presentar mi investigación porque les confieso que el pasaje de comisar independiente a directora de museo fue bastante un choque y cuando llegué tuve casi inmediatamente que presentar proyectos de exposición entonces lo más lógico era ir buscando en mi investigación de la tesis doctoral y fue súper lindo porque finalmente descubrí en la en la colección del museo una serie de pinturas donde hay mujeres que están leyendo y ese es un tema bastante clásico en la historia del arte incluso hay un libro muy chistoso que se llama Las mujeres que leen son peligrosas de Laura Dallaire y Stephen Bollman y la digamos la la oportunidad de la joya de poder programar adentro de un museo de bellas artes que entonces no es un museo medium specific es un museo donde se tienen que mostrar todas las disciplinas artísticas me obligó a retransformar la investigación y mezclar artistas de varias disciplinas con la colección permanente y también la oportunidad de invadir cada espacio del museo incluso la la pasada esta es una obra de un artista de Estonia en realidad es un colectivo un poco misterioso que no quieren mucho revelar la identidad se llama Trintam y es una colaboración con Rollo Press que es una editorial suiza de libro de artista muy buena y es una obra que se llama Title Tourist y es un digamos un homenaje a las combinaciones aleatorias bastante Ulipo Ubrar de Literatura Potencial ellos ellas más que nada tomaron las las palabras los títulos de categorías en las páginas amarillas del teléfono y como si fuera un algoritmo crearon parejas random entonces se forman esas parejas bastante surreales como Cancer Candy Video Vitamins que casi como que forman una nueva palabra un nuevo vocabulario y imprimido así enorme en la pasada del museo cuando uno llega cada vez es como que nunca uno logra leer la misma combinación de palabras y siempre como que le suscita algo nuevo y diferente en la cabeza esa es una imagen de la colección de las mujeres que leen y la idea fue también de transformar un poco de ver si se podía transformar un poco el museo en un libro entonces ahí ve uno asterisco porque Le Pleasure du Text está inspirada por el libro de Roland Barthes de 1973 y que la primera edición que de hecho cuando creamos el libro que acompaña la exposición decidimos de invadir invader la edición original de Barthes de 1973 con los textos de los comisarios de las artistas y de los escritores invitados y como cada invasión pacífica obviamente nadie quiere ser agresivo produce una resistencia entonces hay textos de Roland Barthes fragmentos de texto de Roland Barthes que se quedan en el libro y entran en relación muy lúdica con las imágenes y las palabras de nuestro texto y de las obras de las artistas esa imagen por ejemplo es de una coleccionista increíble de Canadá Sarah Nellman que montó una colección de Lady Readers mujeres lectrices lectoras que hace como diez años ella colecciona fotografías vintage anónimas vernaculares por eBay flea markets donde hay mujeres que están leyendo y esa imagen sobre todo para mí es increíble porque hay todo hay el male gaze sobre el female gaze es una una tensión de miradas y es como muy muy poderosa como les dije antes de empezar en el museo como comisaria independiente tuve la oportunidad de ser comisaria invitada en el recorrido dedicado a las mujeres fotógrafas de Parifoto que es la feria de fotografía en París que desde hace cinco años tiene ese recorrido el X Parifoto y era la edición de los 25 años de Parifoto entonces por una vez no quería trabajar con un tema porque a veces hay que liberarse de las temáticas y de los conceptos y de las teorías y me gustaba la idea de trabajar con un número entonces me puse un poco a pensar a cómo llegar a un número simbólico que conectara mi selección con una posición un poco feminista y entonces me acordé que en la tómbola napoletana el número 67 está asociado con las piernas de las mujeres como si todas deberían ser larga y delgada pero también con el diablo entonces como una una coincidencia bastante rara y un poquito misógena yo creo entonces para rehabilitar ese número 77 decidí de elegir a 77 mujeres fotógrafas en la feria y claro como la feria solamente dura cuatro días y después todo se olvida y el año próximo hay otra feria es como todo muy efímero para mí fue muy importante trabajar en esa pequeña publicación que acompañaba ese recorrido y lo hice con el grafista Pierre Orquet y construimos una secuencia que no está ni cronológica ni alfabética ni nada simplemente está dictada por un un diálogo puramente digamos de imágenes que se llaman entre ellas y este año como para marcar los cinco años del recorrido él también salió esta publicación con la editorial textual en París donde hay ensayos críticos de las comisarias que junto conmigo hicieron las ediciones precedente y siguiente y de la directora de Parifoto y es de verdad una ya hubieron muchas publicaciones dedicadas a las mujeres en fotografía y creo que y creo que esta es como súper interesante si estamos interesados también a la relación entre digamos mujeres fotógrafas y mercado de la fotografía porque lo que me di cuenta haciendo este proyecto por eso extendí el recorrido al sector de fotolibros de la feria es que para una mujer no es tan automático ser representada por una galería a veces es más fácil publicar un libro entonces yo me di cuenta que si solo me quedaba en el sector de galerías igual le faltaba algo de más contemporáneo de más político de más experimental entonces pedí el permiso de poder extender el percurso el recorrido al sector editorial esa sección la voy a hacer un poco más rápida pero era para compartirle un poco la investigación del doctorado que esa imagen es muy simbólica porque se llama escupiendo la palabra fotografía y es de Les Krims es una metáfora muy bonita porque obviamente si ustedes contan las letras que la mujer está escupiendo son muchas más de las letras que componen la palabra fotografía y eso abre como es como para mí una metáfora para decir que para hablar de la polisemía de la fotografía que cada imagen de hecho es mucho más de lo que ella misma presenta porque cada persona la va a interpretar y leer de manera diferente basada en su propia visual literacy la que Humberto Eco llamaba la biblioteca visual de cada uno una mujer increíble que es como muy importante en mi tesi es Nancy Newell que es una de las cofundadoras de Aperture ella antes que Roland Barthes en 1952 sacó un texto que de hecho está en el primero número de Aperture que se llama The Caption la leyenda y es un texto increíble es un texto que ya antes de todos los teóricos de la fotografía que conocemos Roland Barthes Walter Benjamin Alan Sekula John Tagg etcétera etcétera mucho más antes que todos como que identifica lo que son las problemáticas más abiertas difíciles e importantes en las relaciones entre palabras e imágenes y es muy raro para mí ver cuán poco se conoce ese texto porque por ejemplo no está muy traducido no se encuentra en las antologías digamos más clásicas de todos los libros de historia y teoría de la fotografía esa es una serie de una artista de San Francisco Donnelly Phillips que me encanta porque es un diario visivo de los años 70 ya como se han dado cuenta el arte conceptual es como mi obsesión lo siento donde es como maravilloso la digamos la confesión de fragilidad de esta mujer que el texto obviamente comparte todas las frustraciones de una mujer artista y todos los sacrificios que eso lleva conlleva y esa t-shirt I am an image que finalmente es como muy muy poderosa muy misteriosa a la vez y que no sé casi que me como que es muy irónico pero a la vez a mí me hace mucho miedo esa frase porque es como una una reflexión sobre la lo efímero que finalmente son nuestras vidas y como el arte o la investigación la escritura es una forma para quedar en la memoria histórica de este planeta esta artista yo creo que no necesita ninguna presentación Barbara Kruger con su proyectos super políticos y feminista que todos conocemos y sobre todo ese fototexto me 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 gusta particularmente a picture is worth more than a thousand words porque obviamente es siempre el tema de de esa abertura de la fotografía a miles de interpretaciones y el hecho de que una fotografía nunca una imagen en general nunca puede significar algo en particular pero solamente una cadena infinita de significados que son distintos y es el espectador que va a determinar el significado este es un proyecto de Claire Strand que es una una fotógrafa artista británica maravillosa y es un libro donde se mezcla la poesía algorítmica que se ella utilizó un software que se encuentra en internet y su colección de fotos donde mujeres hay fotos de mujeres con serpientes es como ella también tiene esa obsesión y estuvo coleccionando por años ese tipo de imagen y creo ese libro de artista que es como muy chistoso y muy potente porque te hace reflexionar sobre por qué hay bueno si ya existen tantas imágenes de mujeres con serpientes es como una un paralelismo bastante también bastante misógeno pero como es un artista mujer que lo hace como que subverte el male gaze porque obviamente son imágenes que fueron tomadas por hombres y lo transforma en algo de casi es como si fuera un ritual de bruja y para mí ese libro tiene un poder casi chamánico digamos esta es una artista francesa Agnès Geoffrey que también juega con el lenguaje en los procesos antiguos de la fotografía en esta serie por ejemplo ella se refiere a la época pre digitalización y photoshop donde todo se imprimía y lo retouch de las imágenes se hacían a la mano y todo y entonces creo inspirándose en frases típicas que se encontraban en los tampones creo nuevas frases algunas son auténticas algunas ella la inventó para jugar con esa idea de la fragilidad de la de la fotografía yo creo que aquí ¿cuánto me ya ustedes me dicen vale perfecto esa es la página web del photocaptionist no voy a contar la historia porque está todo en la página web en la sección about fue un sueño muy raro y bueno terminé dándole este nombre y terminó siendo una página web y una plataforma curatorial y editorial donde obviamente desde que empecé el trabajo en el museo no es muy fácil de continuar a ser tan asidua como antes pero como este año en el aniversario de 10 años vamos seguramente a celebrarlo con un proyecto quizás un libro estamos buscando financiamiento crucemos los dedos pero digamos la última actividad que hicimos y fue un poco gracias a la pandemia también porque claro la pandemia fue algo muy negativo pero también nos permitió a muchos y muchas de como hacer una pausa para reflexionar y salir con nuevos proyectos y fue forma alternativa para crear networks redes y compartir ideas y proyectos entonces para mí la pandemia fue bastante útil porque terminé el doctorado y bueno también tuve un hijo pero digamos que mi prioridad era ok he terminado mi doctorado ahora cómo puedo compartir estos nueve años de sufrimiento de estudio de investigación y gracias a Zoom decidí de montar un workshop de word and image workshop que fue algo muy inesperado porque lo lancé un poco así en la red sin tener ninguna idea de lo que iba a pasar y terminamos con unos 40 participantes de Japón de Corea de Latinoamérica de Estados Unidos o sea fue algo de verdad que yo no tenía idea que iba a desarrollarse en este modo y fue increíble porque tuve la oportunidad de ayer por ejemplo Aldeide también mencionaba cómo el estudio de la fotografía no siempre está en los circuitos oficiales como las universidades o la academia imagínense si el estudio del fototexto está o sea que ya estamos en la obsesión de la de la de la de la de la entonces gracias a este proyecto tuve la oportunidad de montar como mi curso ideal en historia y teoría de fototexto e invitar a todos los que yo considero como los máximo expertos o los artistas más interesantes que trabajan con imágenes y palabras y duró un año y cada fin de semana una vez al mes en el fin de semana con obviamente visionado de portfolio conferencias como clases un poco más oficiales y fue maravilloso ver como el desarrollo de los participantes que llegaron al comienzo del año con una idea de proyecto hasta el final que de verdad habían como dummies maquetas de libros proyectos de exposiciones artist statement ya completadas series completadas o sea fue de verdad algo súper emocionante y rewarding que espero poder seguir haciendo algún día esto lo voy a un poco más que así si no 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 a ver le voy a hablar de este proyecto también porque fue muy inspirador de poder trabajar con un equipo de mujeres para el libro How We See Photobooks by Women que vieron en la slide de antes el equipo de 10x10 Photobooks en Nueva York que estructuraron el libro en secciones geográficas entonces a mí me tocó el arduo taller de tarea de seleccionar como cinco libros fotolibros digamos más para mí más significativo de la historia del fotolibro de mujeres y pudimos lanzar ese proyecto durante la Photobook Week en Shakespeare and Company Shakespeare and Company es la librería maravillosa en París es como un pequeño ángulo británico en París parece entrar en otra época en otro país y fue de verdad un 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 porque organizamos la presentación del libro con las fotógrafas y y por la primera vez me di cuenta de que finalmente era uno de los primeros eventos donde se presentaba un proyecto de de mujeres fotógrafas donde había tantos hombres porque siempre en el en en los proyectos que hice hasta ahora me me he dado cuenta de que a veces el riesgo siempre es de hablar hablar entre nosotras digamos que es muy difícil de hacer algo y implicar a los hombres también en el diálogo en la conversación en el público y y por eso claramente que hay proyectos donde es necesario hacer qué sé yo exposiciones donde hay donde solamente hay artistas mujeres pero yo lo que prefiero hacer es como reinsertar reinserir las mujeres en el en el debate de la del arte contemporáneo pero manteniendo un diálogo también con los hombres porque si no se vuelve en un es como un poco crear un una secta y creo que finalmente no le no le hace justicia al trabajo de las mujeres sino está metido en relación también con los de los masterpiece patriarcales de la historia del arte así que siempre trato de hacer proyectos que claramente son feministas pero es muy raro que haga un proyecto donde solo hay mujeres porque yo creo que todas ganamos más en términos de reflexión de reconocimiento si estamos relacionados al arte en general y a todos los géneros la última cosa que quería mostrarle ese fue un congreso muy intenso y muy interesante que me pidieron de organizar en el Photographer's Gallery con Anna Watson de TJ Bolting de Trolley Books y estuvo justo después del movimiento hashtag MeToo y lo conversábamos ayer de hecho con Angela también de cómo finalmente después de lo que después de ese movimiento y de todas las denuncias que se pasaron es como si hubo un antes y después de verdad como un cambio epocal porque ya por ejemplo en relación a la fecha y al contenido de este proyecto ahora no o sea por lo menos a mí me pasa que no logro mirar las imágenes con la misma perspectiva de antes o sea lo que antes por ejemplo elogiábamos o apreciábamos de la historia de la fotografía hay unas imágenes que se yo de Elmuth Newton donde hay el cuerpo de las mujeres así como muy objetificado o el mismo film Blow Up de Antonioni es como que ahora se produjo algo en nuestra cultura visual en nuestra ética globalizada pero yo creo que incluso en los hombres como que ya no podemos es como algo que nos molesta y esto yo creo que es bastante que dona mucha esperanza para el futuro y para las futuras generaciones y siempre he dicho que mi deseo es llegar en una época donde ya no se necesitan cuotas porque hemos llegado a haber puesto en valor haber valorizado y celebrado el trabajo de las artistas mujeres que ya como las cuotas es un tema obsoleto y como para mí por ejemplo fue un poco una coincidencia en el sentido de que yo nunca incluso antes del hashtag MeToo cuando reflexionaba sobre un proyecto de exposición o un libro nunca me ponía en la mesa ay tengo que incluir mujeres porque es politically correct o sea como que para mí era natural y ni siquiera lo pensaba porque era simplemente natural y siempre he sido un poco crítica de esa simplificación del male gaze y del female gaze en el sentido de que sinceramente la fotografía y las imágenes son tan ambigua que yo no lo creo que es al simple mirar una imagen se puede se puede deducir el género el sexo del autor y sinceramente lo encuentro un poco una estupidez incluso intentarlo yo creo que si hay imágenes que tienen rastros patriarcales y hay que luchar contra ellas pero finalmente creo que para digamos como para la salud del mundo del arte contemporáneo hay de verdad que tratar de superar a eso binary oposiciones no sé cómo se dice en español pero creo que sé oposiciones binarias y no sé la mi impresión es que gracias a este movimiento hashtag me too estamos en la buena dirección de lograrlo yo bueno eso es solamente un anécdoto porque para mí es muy chistoso pero también no sé si entre ustedes hay algunos escritores o que le gustaría ser escritor y me 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 pidieron que compusiera un texto para un libro sobre la colección del Photomuseum Winterthur de los años 90 porque querían revalorizar la fotografía de los años 90 y claro yo como nunca había escrito ficción en mi vida pensé que querían un texto normal académico entonces contesté diciendo vale muchas gracias voy a tratar de no ser demasiado académica y boring y el editor que me había comisionado el texto me llama y me dice no pero nosotros no queremos un ensayo queremos un texto de ficción y dije bueno pero yo nunca lo he hecho en mi vida y me dijo bueno ya has estudiado literatura comparada estoy segura que de alguna forma hay algo ahí que es como un poco tu sueño así que inténtalo nomás y bueno ya y al final lo que se pasó fue algo bastante loco en el sentido de que mis ojos se posaron sobre esta imagen de Zoe Leonard de los años 90 y en el mismo instante en que la miré es como si la imagen ella misma escribió el cuento con el protagonista el contexto histórico todas las digamos las acciones las subsecciones de eventos y lo que salió fue una locura total una especie de Thelma y Luis Doctor Jackie y Mr. I de Frankenstein bastante surreal y muy muy lejos de como que cuando lo leo no era yo la autora no entonces me sentí como poseída por alguien distinto y fue ahí que me di cuenta de que finalmente es muy bonito poder poder ser distintas personas distintos alter egos bueno obviamente hay alter egos mucho más importantes históricos como Fernando Pessoa pero yo creo que esa libertad de tener un seudónimo un alter ego a veces nos libera de todos los cargos institucionales éticos y permite de experimentar con proyectos y obras que normalmente la vida cotidiana no nos da la ocasión ahora si solamente fue una ventana de inspiración que solo llega una vez en la vida algo que va a suceder de nuevo esto no lo sé y está bien no saberlo porque es el misterio de la escritura yo los dejaría aquí muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Escucha ahora ¿no? Bueno como estamos poquitos recogidos ¿no? Muchísimas gracias Federica ha sido un placer y vamos a hacer una pequeña interrupción ahí para ir al baño nada más entre 5 y 10 minutos Ah bueno pensaba como al final bueno ayer lo hicisteis así Venga pues fenomenal ok sí 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 venga vale 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 sí perfecto ¿ahora suena? vale perfecto bueno pues disculparme que no sabía si le hacíamos las preguntas las dos conferencias antes juntas al final vale así que adelante las preguntas que estiméis bueno yo te quiero preguntar una cosa que me ha llamado la atención que me comentabas que había bueno comentabas como que había que superar un poco el tema de las cuotas que piensas que ya de alguna manera está bueno que ya estamos cansadas de este tema pero tú has estado en París foto este último año y me comentabas que también comentabas en la en la proyección que tuviste que ir un poco hacia los libros ¿no? porque veías que de alguna manera las mujeres autoras artistas se veían veían más fácil representación en la publicación de libros que en las galerías de arte ¿a ti te parece que eso es una diferencia realmente para tener en cuenta a nivel de cuotas de igualdad de profesionalidad de profesionalización de artistas o o te parece bueno como que es algo casual o no lo sé porque yo siento que que estamos cansadas de reivindicar el tema de la cuota porque sí porque es es muy difícil y es un rollo tremendo pero es que no nos queda otra no sé tengo esa sensación ¿sabes? porque yo todavía no me veo representada a un nivel de no sé de otros compañeros y me ha pasado como a ti que cuando he estado comisariando proyectos he sentido he tenido a lo mejor he comisariado proyectos en los que había más hombres que mujeres y ahora ahí tienes que tener eso en la cabeza esta especie de de concienciación de que meter mujeres pero es que cuando cuando he comisariado anteriormente esos proyectos en los que había más hombres que mujeres era porque tenía más referencias de hombres que de mujeres o sea que también era un poco falso este asunto y es verdad que igual de falso es pensar que es algo natural que forzarlo a a a a igualarlo o pensar en en representar mujeres dentro de ese contexto es complicado yo creo que es algo complicado me gustaría saber cuál es tu tu visión bueno yo dije que mi deseo es llegar a una sociedad post cuota estamos todavía lejos pero digamos depende de la de la fuente de información en el sentido de que cuando un comisario de exposición se comienza un proyecto que sea una temática y entonces empieza a seleccionar los artistas claro si la referencia es sacar los artistas de los libros obviamente vamos a encontrar por la mayoría hombres porque es muy recién la publicación de libros dedicados a mujeres artistas que sean libro físico o plataforma online como lo vimos ayer sobre todo en la fotografía yo creo que ya hace unos cinco o diez años salieron por lo menos unas diez obras de referencia como un histoire mondiale de femme photographe y ahora ya no podemos decir que no tenemos las herramientas ahora la referencia y las herramientas están a mí lo que me pasa es que a veces para montar proyectos los libros e internet no me bastan como fuente de información y para mí algo que es súper importante y que de hecho ustedes hicieron en este maravilloso programa y se lo agradezco mucho por la invitación y por todo es el tema del studio visit o sea de tratar de encontrar artistas en la vida real y de visitar a los estudios y por ejemplo experiencias como residencia en un lugar como la Cité des Arts o otro espacio ahí de verdad hay muchísimas mujeres entonces solamente se trata de yo creo multiplicar las fuentes de información que van a informar tu práctica y tu proceso curatorial de selección de artistas y también lo que a mí me gusta mucho hacer es que cuando me doy cuenta de que mi conocimiento está limitado porque inevitablemente no somos una enciclopedia y obviamente no hay solamente el problema de las mujeres hay el problema también de ser alguien blanco y occidental cuando me doy cuenta de que ya mi conocimiento llegó hasta ahí contacto a mis colegas o artistas con quien ya he trabajado y pregunto que me envíen lista yo comparto el tema de lo que estoy investigando y pregunto que me envíen listas de artistas que ellos estiman ser muy interesantes y que podrían funcionar con el tema entonces yo creo que cuando digamos el sistema no te ofrece un conocimiento democrático e inclusivo hay que construirse unas fuentes de información más democráticas e inclusivas es un poco más bricolage pero igual se puede hacerlo yo quería preguntarte sobre lo que mencionaste tu linarejos al principio de tu alter ego cantidad de sideri con el que realizas una escritura más experimental y quería preguntarte si con esa escritura también la relacionas de alguna manera con la fotografía o es simplemente un proyecto personal tuyo no de hecho lo siento quizás se me olvidó decirlo pero es una escritura que no puede existir sin fotografía sin imagen es una escritura que está provocada por las imágenes yo sin imágenes no podría escribir ni siquiera era una frase yo creo gracias ¿alguien más se anima? ¿no? Federica felicitaciones es muy interesante el proceso que vas desenrolando siempre la humildad con que hablas la generosidad creo que es muy interesante como debemos crecer ¿no? testemuniar tu crecimiento también dedicando la gratitud a personas que son fabulosas como Brian Griffin que nos movimentan también que son inspiradoras es un proceso muy emocionante también como la muerte podrá ser también símbolo de recordar revivir apenas quería saudar más también te cuestionar ¿cómo te ves ahora ahora mujer como directora del museo ¿cómo te ves ahí en cinco años? ¿cómo ves que será la fotografía y sus conexiones con las palabras? apenas para nos situarnos ¿no? estamos en un momento muy interesante para la fotografía y te gustaría preguntar porque es una pregunta que me cuestiono también me veo de vacaciones o jubilada pero no jokes aside al final la relación entre imágenes y palabra y el fototexto me di cuenta con mi investigación que como todo en el arte y en la fotografía no es nada de nuevo ni de recente en el sentido de que si miramos a la primera fotografía de una mujer 1843 una fotografía de una poesía hasta soficial este año o el año pasado claro que hay ciclos donde esta relación es más fuerte como el arte conceptual y verdad que con el boom del fotolibro de que hablabas ayer se ven más libros donde las palabras y las imágenes fotográficas hacen parte de la obra de arte o sea no se pueden prescindir en uno del otro y yo creo que por ejemplo con la inteligencia artificial llegamos al fototexto extremo porque las imágenes de inteligencia artificial la escribimos bueno ya con google images escribes una palabra y el software te da imágenes y con la inteligencia artificial como que describe y crea la imagen mientras la está escribiendo entonces por ejemplo abracadabra que significa yo creo mientras hablo la inteligencia artificial es como yo creo una imagen mientras la escribo entonces no sé es como yo creo que es algo intrínseco son dos lenguajes muy diferentes pero como casi que están casados y destinados a estar juntos siempre no escribieron de imagen como de o como se escribe la historia claro gracias por la pregunta muchísimas gracias federica es súper interesante efectivamente lo de la inteligencia artificial primero que todo enhorabuena por tu presentación porque me parece fantástica mi pregunta va dirigida ha presentado todo un panorama de la importancia que tiene la producción de conocimiento sobre las mujeres en el arte lo cual significa que existe la posibilidad de revisar todas las historias que se han hecho del arte la fotografía etcétera con toda esa información y me gustaría saber qué bienales qué instituciones qué comisarios o comisarias están tomando en cuenta toda esa información en lo que están produciendo ahora y si hay alguna diferencia entre África Asia Europa y América Latina por ejemplo una cosa que me pareció estupenda y por eso la invité en el programa de conferencia de Parifoto es que el Victorian Albert Museum desde hace no sé cuántos años pero un par de años inventó una nueva posición curadorial la Parasol Foundation Women in Photography Curator entonces como hoy en día en el Victorian Albert Museum hay una curadora de fotografía que está cuyo trabajo es verificar averiguar que que en la colección del Victorian Albert Museum entren mujeres y que hayan tantas mujeres cuantos hombres y eso me pareció una no sé una esperanza maravillosa por lo que digamos por el tema más postcolonial yo creo que hay que o sea también obviamente es un tema muy caliente se dice hot topics y que también obviamente el movimiento de Black Lives Matter fue fundamental yo no soy para mí un concepto muy importante es el concepto de entitlement yo no me siento porque soy blanca y occidental a criticar sobre este tema en el sentido de que prefiero confesar mi falta de entitlement y invitar un co-comisario o co-comisaria o co-escritora a trabajar conmigo y ella llevar su como se dice su experiencia y su conocimiento pero ese solamente es mi approach no lo sé como la impresión que tengo es que a veces unos temas muy sensibles y muy políticos pueden volverse en una moda y entonces lo que un poco me molestó fue ver comisarios hombres blancos de los 50 que casualmente después de Black Lives Matter empezaron a hacer exposiciones solamente con artistas de color y todo y eso me parece o sea al final del día está bueno porque lo que importa es que es una inclusividad y una democratización de la del arte pero a veces hay comportamientos un poco oportunistas entonces por ejemplo en París hay una exposición sobre las visiones chamánicas curada por un comisario un antropólogo francés blanco y los expertos del tema peruanos están en los agradecimientos para mí deberían estar en el co-comisariado esa es un poco el digamos la política que creo se debería aplicar pero no sé cuántas instituciones la están aplicando porque es como algo muy subjetivo depende también de la persona no se puede siempre generalizar y hablar de una institución como si fuera una entidad digamos con una entidad como un sistema que actúa de manera objetiva a la cabeza de lugares de instituciones siempre hay individuos entonces depende un poco del background de cada individuo Federica totalmente fascinante yo tengo algunas preguntas que hacerte sobre Harald Scheman y fotografía conceptual de los 70 me gustaría seguir hablando de esto pero yo creo que ya hemos pasado el tiempo y necesitamos hacer un pequeño descanso y seguir a la siguiente confidenciante así que muchísimas gracias por todo muchas gracias muchas gracias bueno pues bienvenidos a la conferencia de nuestra segunda ponente que es Princes Ayola al igual que Federica es un honor que estés con nosotros aquí compartir y que compartas tu trabajo Princes Ayola es una curadora de arte y productora cultural que trabaja entre Londres y Lagos y Nigeria actualmente ocupa el cargo de gerente creativa y curadora en la fundación de artistas africanos en Lago Nigeria donde su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de la visión creativa de la organización en este cargo colabora estrechamente con el reconocido curador Azur Swangbogu que seguro que lo digo bastante mal ¿no? bastante he tenido que coger como un poquito aire junto con el que ha perfeccionado sus conocimientos sobre curaduría y gestión de proyectos su trayectoria profesional es variada y destaca su reciente participación en el equipo curatorial del festival Lagos Foto 2023 también va a participar como curadora en la tercera itineración del proyecto Deep Where You Stand de la fundación de artistas africanos en Benin mostrando su compromiso con el fomento de la exploración artística y intercambio cultural Princess ha curado varias exposiciones entre ellas Medin Lagos A Cultural Documentation of Society Escape y la exposición individual Now I Know Why Birds Fly también ha participado en exposiciones colectivas como On the Fringe y South Plenty además de su trabajo como curadora Princess es reconocida internacionalmente por su dedicación a las artes y su espíritu colaborativo cualidades que la convierten en un activo valioso para la fundación de artistas africanos y la comunidad en general y esto así ya en pequeño comité la semana que viene empieza una etapa nueva de su vida en Londres con una residencia importante que no y estamos todos deseosos de compartir esta nueva etapa con ella en la que bueno va a seguir su labor como curadora independiente ahora basada en Londres vamos a compartir con ella esa etapa y vamos a empezar por su conferencia muchísimas gracias gracias muchas gracias no me puedo creer todo lo que has dicho de mí me parece que estabas hablando de otra persona mi presentación no va a ser tan larga como la de Federica mi nombre es Princesa Ayola como he sido introducido soy curadora y la 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 bueno pues como ya me han presentado soy Princesa Ayola soy curadora en el African Artists Foundation y el el Festival de Fotografía de Lagos y también hoy especialmente voy a hablar de este Festival de Fotografía de Lagos y cómo se han ido desarrollando los temas la temática en el Festival a lo largo de los años el título de mi presentación es From Afropessimism to a Common Humanity el título que es importante de mi presentación es cómo pasar bueno del afropessimismo a una humanidad común and it's it's really talking about how Lagos photo has evolved from an African mindset to kind of like a global mindset y es un poco la explicación de cómo el Festival de Fotografía de Lagos ha pasado de una mentalidad puramente africana a una mentalidad más global first of all I'm going to talk a little bit about Afropessimism Afropessimism is kind of like a critical examination of challenges that are faced by the people of Africa and the first edition okay so Lagos photo festival is an international festival that is launched in Lagos that was launched in 2020 2010 in Lagos Nigeria and this the festival was launched as a kind of a kind of reaction to how the international media was portraying stories about Africa well well I'm going to start talking a little bit of Afropessimism and it's a little bit a little bit cultural it speaks about the challenges that the African people are faced in the festival photo of Lagos that started for the first time in 2010 in Lagos in Nigeria and it's a little bit it emerged a little bit as reaction to how the media of communication in the African yeah however as the festival evolved it was very important to I mean we talk we look inward and then we have to look outward as well so it was very important to kind of like embrace a broader narrative a broader perspective to kind of like focus still the focus still is on Africa but not just about African voices not just about situations that are faced particularly by Africans it's evolved kind of like to like a global mindset climate change ecological issues from all over the world and you'll see as we go through all the things from beginning to the end and well well it has evolved in the beginning it was a look towards inside and we have to change in this evolution and move from a look towards outside to try to embrace a broader story and we have to focus on African but not only and exclusively with a African voice and not in situations purely African but there has been a change in this sense thank you um yeah so we all know the the very power of the power of visual storytelling in shaping and understanding the world around us and this is this was this is one of the very high goal of Lagos Photo Festival to use photography as a tool to tell stories around the world and I'm going to begin to dive into the things as you can see this this is these are the themes as they evolve throughout the years and if you read through them already you can already see like from the beginning it starts with Africa Africa then we moved to Lagos which is where we launched and then we kind of started moving to like more like broader perspective more global global themes so the first theme the first year was titled No Judgment Africa No Judgment Africa Under the Prism and as I said that first year was like a reaction to all of the images that were coming out about Africa by the international media I mean it was not as if these images were untrue but it was more of like it was being told from the wrong perspective basically sorry I'm talking too fast Well 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 then here I'm talking once again talking about the power that has the visual to try to understand the world that we are around and talking about the festival of lagos and how we use the photograph to tell the stories that happen around the world and we can see the temática and how it change along the time and at you can see Africa 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 and then you can talk more about lagos which is where the festival and then you can turn into a perspective a bit more global the first year had as title something like sin juicio Africa bajo el prisma that trataba un poco el tema que he mencionado antes de como en los medios internacionales contaban las historias sobre África que no quiero decir que lo contaron que lo que contaron no fuera cierto sino que quizá la perspectiva desde lo que lo contaron se podía cambiar o se podían hacer enfoques diferentes ok so in 2010 the theme was no judgment Africa under the prison and it was about taking a bold stand against Afro pessimism aiming to reshape the narrative around Africa usually Lagos for the festival has countless artists every year this year this first time first year I believe we had about 32 photographers participate because obviously it was the first year so it was crazy wild I wasn't there in that year but I heard a lot of stories about it we showed artists who were telling stories local artists who were telling stories about Africa from a sensitive perspective it's not like the stories the international media were sharing were untrue but it was kind of like the way they were being told where there were many untruths in them so it was important for us to identify the people who were actually going there doing the research telling the true stories telling the full stories giving the full picture instead of just you go there and you see the famous picture of the child just about to be fed eaten by the eagle because they're about to die there's a lot of obviously there's a lot of things going on around that scene that was not captured it was just that single moment there's a lot of issues a lot of situations that led to that scene that were not told or captured it was just that single image that we saw and it was just like oh wow Africa oh you know children are dying vultures are eating children so it was important for us to kind of look to kind of still tell the stories because they're very important but from a perspective of emotional perspective people that are telling the stories with care and also people that are telling the stories kind of like considering what they're shooting basically they connect emotionally with this situation they're either from backgrounds that are experiencing the situations or they've experienced it in some way or even international photographers who have come but not just come to just oh shot 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 you know they do the work they go do the research they meet the people they know the full story and they give the perspective of the full story and well hablando del tema del afropesimismo hablamos un poco de de alguna forma nosotros configurar o dar forma al legado de África en 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 primera edición tuvimos varios artistas 32 fotógrafos era el primer año fue una auténtica locura yo no estuve ahí pero he escuchado muchísimas historias había muchos artistas locales que contaban las historias de África pero desde un punto de vista de alguna forma como más emotivo porque como he dicho antes no es que las historias que contaran los medios de comunicaciones no fueran sino que muchas veces no se contaba desde el punto de vista adecuado y nos pareció importante identificar que a las personas que contasen estas historias que lo hicieran bien que hicieran una investigación para llegar un poco al fondo de los asuntos y que tuviesen un poco todos los elementos de la historia a la hora de contarlo que no se quedasen simplemente en lo primero que se ve como por ejemplo estoy pensando en la típica foto famosa que tenemos todos en la cabeza de un niño que está a punto de agarrarle un águila y comérselo y entonces obviamente alrededor de esa foto pasan muchísimas cosas que no se cuentan y que no se han capturado y no quedarnos simplemente en ay Dios mío qué horror África fíjate que se mueren los niños y que las águilas se comen a los niños entonces lo que tratamos de hacer es un poco de dar esta perspectiva más emotiva de las historias de generar una conexión emocional con las situaciones y de elegir a las personas que tuviesen esos pasados esas conexiones emocionales y que estuviesen vinculadas a las historias que se contaban incluso también los fotógrafos que vinieron queríamos que no simplemente llegasen y hiciesen mil fotos y ya está sino que realmente conocerán las historias a fondo bueno será Vivian Sassen que hace unas composiciones dinámicas y ahora pasamos a Cristina Baudan who also offers intimate portraits into the glimpse of multifaceted stories of Africa you can see that it's just like ordinary everyday images and you can still see that it's not utopia it's still images that still show issues you can see that there's serious flooding here but the story he's trying to tell I believe this series was called ok ok let me not say let me not say I think it was called something to do with okadas because these little bikes in Nigeria and most of Africa they're our everyday mode of transport and basically they're kind of like they take over the city it's like they're more than the cars you have to it's like bikes in Amsterdam it's like yeah that's the that's the okada that's the African okada basically well and this photograph does retratos íntimos where most most many facetas of the African and are daily not present in absoluto an utopia but as you can see also the problems reales in this case for example in very graves and if I don't me equivoco I think it's called the photo kadas which are a poco unas motos que se ven muchísimo en Nigeria y es vamos la la comparación es un poco como las bicicletas de Amsterdam so these are some installation images from that year of the festival ok so it's just one ok I'm moving to the next ok so the next theme of 2011 was Next Africa the hidden stories and as you see from the first theme which was Africa under the prism the next was we were questioning ourselves you know we've 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 done the first we've done the first we've taken the first stance against Afro pessimism so it was time to question you know after all of we acknowledge all of the devastation that is going on in Africa all of the issues then what's next what's next so this this kind of delved into the into like uncovering like hidden narratives of Africa that was basically what this edition was about y esta edición de 2011 que se llama un poco y ahora que en Africa las historias ocultas y bueno pues podemos ver en un primer lugar como pues ya hemos mostrado la postura que tenemos sobre el afro pesimismo y después de haber visto todos los problemas políticos económicos problemas climáticos la pregunta es ahora que y tratar de revelar un poco esos relatos ocultos so for this edition I I referenced artists in this presentation I referenced artists Kadir Van Luizen Adikbite Adiremi and Mario Masilau Kadir Kadir is known for he's been a friend of Lagos for a long time and he has come to Africa on several occasions and he's known for his very in-depth research of topics or subjects that he shoots and this was this was this was a project he shot I believe in 2010 the year before Lagos for the festival the year before this edition that he participated where he went into a community in the western side of Nigeria and was just like capturing like untold stories there so he was kind of like so this you can see this image is like the image of like a burial and he was here he was he was opportune to witness the family he was documenting then they had a loss and he was opportune to witness like the burial rights of that loss there's a lot there's quite a huge cachet of images from this series but they are quite emotional which is why I didn't add them so basically this edition was just about like after the first edition which was about what everybody sees what were the issues of Africa it was this second edition this next edition was now about uncovering the stories like people didn't know the spiritual journeys the interpersonal journeys that we had with our local and ourselves and our families the images of some and and Kadir that is an friend of the festival of the lagos during a long time and have come to Africa many times and always realiza a investigation very profunda sobre the things that decide fotografiar and this is a project 2010 that was just before the edition in which I participated where went to a community in the oeste of Nigeria where he capture the stories that normally don't tell in this case it a death of the opportunity to be testigo of the family the perd and there many images that I included because they are very emotive after the first edition where the perspective that we have in general from Africa we have this second edition where we show what we don't see where the stories occultas and the personal with families etc. being so basically that's what Adeoremi does he basically does street photography where he just goes and photograph joy in society and here you have a Dick who speaks a bit of resilience and beauty in the adversity of what daily where he will live a bit of life in lakes you can see that he photograph a market and that's exactly what he does he does photos of things daily and for example in this case of joy and Mario Masilau like Kader is also was also very usually his works are very raw and unfiltered and is also again showing the culture of marginalized communities which is you can see this is like a baptism African style baptism and then same so we have this we have this doctrine this I mean you guys know that we in Africa we go way back into like our spirituality is like connecting with nature the sea the air the fire so this is kind of like a portraying of that when I was younger as well we used to I was born into like a white it's called the white garment church and it was like a whole we used to go to the beach to pray every Sunday after church it was a whole thing we had we had to go to the beach that was like our ending thing on Fridays we used to have videos overnight at the beach where and then we felt like we were closer to God at the beach because it was the wind the sky the sea and everything else so this is what Mario Marcelao was trying to show in his images and here appears Mario Marcelao where he has an image crud and no uses filtros in this case represents the communities marginadas and you can see a bautism style africano we have a doctrine our spiritual is connected with the nature with the air with the fuego and I was in a community that is the white garment church that is a church like of white 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 and we 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 vigilias on the beach and we had the feeling of approaching to God on the beach through the wind the sea and the cielo here you see more installations of the festival so the next thing was in 2012 seven days in the life of Lagos and as I said as we we were still in the looking inwards face at this time so we we graduated from Africa to Lagos which was our immediate look call so this this edition was really just about showing like Lagos and the vibrant the vibrant city the dynamic people living in Lagos basically just like a glimpse into everyday life in Lagos and well this is the work of Kilechi Amadeo Bi Nigerian photographer he's iconic photography he does like iconic fashion photography that's what he focuses on and this was just him showing like the creative scene in the city here you have a Kilechi Amadeo who is famous for making very iconic photos in the city and here you can see an example yeah and then George Oshidi who is just documenting the coast the coastline of Lagos not much images here sorry but basically just how the coastline works there was some also some industrial images of trading from the coast but we didn't include it in that edition of the festival but it was basically about like the coastline of Lagos and how it operates and like basically the beach life the sea life in Lagos y aquí tenéis a George Oshodi que principalmente representa la fotografía de la costa de Lagos no tengo muchas fotografías pero bueno en general lo que trata de retratar es la línea costera y había otras imágenes que no he puesto donde muestran un poco el comercio que hay en comercio marítimo y en la playa again this is another artist who was also focusing on this is the process of dredging in Lagos where they go to the sea and then dredge sand to build it it now now it's a little bit more standardized but then it was like a very it was like the local people that were doing it there was no there was not enough machinery people were using like kennels to go dredge sand and Akitunde is just documenting this process this is the work of Ala Furosi Koki who was working with Lagos Photo at the time and she was just also again documenting Lagos in Lagos you see a lot of roadside barbers that they're on the road because they I mean it's affordable to be there they probably just have like one small plug where they tap the light from maybe the compound that they are in like in the front they just tap a little wire of light and then they stay there and then they barb for like very little money like 50 naira 100 naira which is like which is like one euro no not even up to now one euro is like 1,500 which is like 10 cents 10 cents yeah less than 10 cents basically but he rents the electricity no steals the electricity here it's it's called Sikoki in the lake where people who put on the road take a cable they attach to a current and basically they dedic to rob electricity and the price you said it was like 10 cents for yeah to barb that they charge they charge they charge other people yeah it's like you know it's it's a struggle in Lagos everybody is trying to struggle so they steal the lights to barb and then they charge to make the money it's also a project that goes to show like the resilience of people in Lagos there's a lot of underprivileged people who are living in the streets but you see that they always trying to find a trade one trade or another someone can suddenly go and buy five bottles of water and start hocking it in the streets just to get you know a few cents to eat so it's this project goes to show like the resilience of people of Lagos okay so i felt like after this after the seven days in the life of Lagos it was like Lagos we felt like at the time that there were not enough photographers in 2012 so it was like there was not enough perspective in 2012 because when i when i when i look at 2012 and 2013 even with the images they're almost similar but also it's important to note that at that time Lagos was kind of like evolving and booming with art artists photographers festivals art spaces so it was very important for us to keep looking inward into Lagos so this is what bred the 2013 which was called the mega city and the non-city which is Lagos mega city in the fact that in the fact that is always everybody in the whole country is trying to come to Lagos has been trying to come to Lagos but still it's like there's nothing in Lagos to come to it's like so why are you guys coming so that was really the 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 mega city and the non-city and the 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 mega city and the no-city and the there a sense that I had no the of the book the picture that was con festivales, con espacios artísticos y había que estar manteniendo una mirada también hacia adentro para ver un poco esa evolución tan interesante y de ahí la temática de la megaciudad y la nociudad por el contraste que había y de repente nos dimos cuenta que todo el país estaba tratando de venir a Lagos porque había un cierto florecimiento pero en realidad llegaban y veían la nociudad donde no había absolutamente nada y uno se preguntaba, ¿pero por qué estáis viniendo aquí? Vale, vamos a ir un poco más rápido con las imágenes porque esto está durando un poco más de lo que pensaba Aquí vemos pues un poco, bueno, historias de fotógrafos que vienen a retratar Lagos es una foto de la ciudad Este fue el proyecto de Cristina de Medell Este proyecto es de hecho se llama Afronauts No fue en realidad grabado en Lagos Creo que fue grabado en España En España, ok Ok, 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 so I'm just gonna go ahead since you guys know all about it Bueno, esto lo sabéis, ¿no? Porque es Cristina de Medell y se llama Afronauts No, no lo hizo en Lagos, lo hizo en España, así que esto me lo paso Joe Penney, Mali War You see that there are images from other locales And this was kind of like us, like looking inward to look outward Looking at photographers that were shooting Even if they were not in Lagos, they were stories that were relatable to Lagos Y aquí Joe Penney, donde, bueno, son imágenes de otros fotógrafos locales Con una mirada hacia dentro o hacia afuera Y a veces fotógrafos que aunque no estén en Lagos Sí que retratan imágenes con las que gente de Lagos se puede identificar básicamente Este es un fotógrafo del que estoy enamorada, aunque sea un poco mayor para mí And it was kind of, I believe that the work is kind of telling, as we can tell Sexuality And telling that the sexuality and all of the aspects of it Didn't really come from the Western world as it is portrayed to African sexuality and, you know, different forms of sexuality were practiced in Africa And were being practiced locally And also is showing about, like, African textiles as well Y aquí vemos, pues, un poco la sexualidad en los diferentes aspectos Y todo esto para decir que esto no viene, no se inventa en el mundo accidental, ¿no? Que ya se practicaban diferentes formas de sexualidad en África Y también se ven mucho los textiles This, again, is still Leon Sagbojalo's images, which are portraying masquerades Which is a very, very vivid culture in Nigeria Well, I don't know about all of Africa I know some of Africa, some other parts of Africa have, like, different masquerades But in Nigeria, it's, like, all different tribes We have, like, festivals for different masquerades For different deities So, that's what Leon was portraying here Y aquí es el mismo fotógrafo que está un poco retratando las mascaras Que es una parte cultural muy importante en Nigeria No sé si tan importante en el resto de África Desde luego en Nigeria, sí, ¿no? Y hay festivales, pues, para las distintas mascaras De las distintas tribus, y es muy importante So, installation images from that edition of the festival Aquí veis un poco las instalaciones de ese festival, de esa edición La siguiente edición, la de 2014 Que es un poco mostrando la realidad y documentando la ficción Y aquí vemos a fotógrafos un poco que tratan de ir más allá de los límites de la fotografía tradicional Y que tienen un enfoque experimental de cara a la fotografía Y aquí tenemos a Namsa Lyuban Que, bueno, pues, que también era bastante rompedora Y que nos hacía cuestionarnos la percepción de la realidad Y aquí podemos ver la decola Donde se ven las mascaras Están posando, ¿no? No están en acción Pero él trata de retratarlas De tal manera que parezca que están en acción Y como viene dicho Pues en esta edición un poco estamos jugando A hacer las cosas de una forma un poco diferente Mary Sibande Y es muy especial Y aquí también las instalaciones de aquella edición And then we move to the next theme called Designing Futures And this is kind of like where the switch from to the global mindset began This, I mean, this was not the actual switch But this was 2015-2016 was really like about Afrofuturism Like, you know, African Utopia Like, you know, the future Like, what are we looking forward to Which was Designing Futures 2015 Y aquí se llama Diseñando Futuros Y se empieza a ver un poco esta mentalidad global No es el cambio en sí mismo Pero sí, pues se puede decir Que en 2015 y 2016 Teníamos un poco esta utopía africana De a dónde, a qué aspiramos A dónde queremos llegar So the festival showcased a lot of artists Who were kind of exploring the role of design You know, in shaping African identities And so we, Chris Saunders Is a street photographer And he, in these images He was just celebrating the creativity And resilience of African youth culture Tenemos, bueno, pues a los artistas en esta edición Que exploran el papel del diseño A la hora de configurar la identidad africana Aquí es Chris Saunders Que es un fotógrafo también Que muestra la realidad de una forma muy directa Y en este caso está celebrando La creatividad de la cultura De la juventud africana This is Kadara Iñez's work And this work is a conceptual work Which he was using to challenge Traditional notions of beauty and identity Es un trabajo conceptual Donde trata un poco de cuestionar La belleza y la identidad This is Nobuco Nkwaba Which I believe that we all know And our work and our installations Are always very immersive And it offers a glimpse Into the future of African design I don't know if we know this material It's called the Ghana Moscow The Ghana Moscow Bueno, no sé si conocéis este material Que se llama el Ghana Moscow Que esto lo retrata Nobuco Nkwaba Que lo conocéis Y siempre tiene un trabajo muy inmersivo En este caso Nos da una especie de vistazo Vistazo Hacia el futuro del diseño africano And it's basically like our local suitcases In Africa Like it's a local suitcase It's strong as hell You can carry tons of things in it And it doesn't break It's called It was given the name Ghana Moscow When Nigerians were supposedly chased out of Ghana And they were carrying their load With the thing And they were just like Oh, you must go So that's where I got the name from Y aquí, bueno, pues Este material, ¿no? Que se llama el Ghana Moscow Y son como nuestras maletas locales Es el material más duro que os podéis imaginar Es que puedes meter lo que quieras Que no se rompe ni a tiros Y el nombre viene un poco De cuando echaron a los africanos de Ghana en Nigeria Y lo llevaban sobre la cabeza Y aquí veis más instalaciones Y aquí se llama Rituales y Performances Es el primer año en el que participé Y habla un poco, bueno, de la diferencia Entre la tradición y la era moderna Y también se muestran los rituales Y las performances que forman la identidad africana Y también se muestran los rituales Un poco las performances de los africanos Que configuran la identidad africana Quería haber puesto muchas más imágenes Pero eran imágenes gigantes Y no cabían en la pantalla Aquí veis a Isola Akpo que es conocido por él Hacer unos retratos de un significado muy espiritual Y de los rituales también Y en este caso es un retrato de su madre Basically, yes, as you can see The shinap is a very significant alcohol In most of the African cultures It's used as a blessing For example, if a child is born Some cultures, after they bless it They will put a lick of the shinap In the mouth of the child Which is supposed to be like The gods blessing the child In some cultures, when elders are gathered To have meetings, before they speak They open the shinap They pour the first bottle The first cup on the floor for the gods So it has a real significance To rituals in Africa Y aquí se puede ver el shinap Que es un alcohol que se bebe muchísimo en África Y es que, bueno, pues forma parte de muchos rituales Por ejemplo, cuando nace un niño Que se le pone una gotita en la boca Y se piensa que de esta manera Dios lo bendice Y también cuando hay reuniones de los mayores Antes de hablar Tiran un vaso al suelo Para los dioses Y luego ya también beben ellos Así que sí, es una parte cultural Muy importante este alcohol también Esta es la obra de Genevieve Akin No sé si ustedes conocen de ella Pero ella hace mucho De la pintura de la autodeterminación Y esta es la obra de la institución del marido Esta es Genevieve Akin Que no sé si la conocéis Pero hace muchos autorretratos En este caso habla un poco De la institución del matrimonio Y aquí más instalaciones Ahora pasamos a la edición de 2017 Que se llama Regímenes de la verdad As notions of truth And concepts of truth Became like elusive Lagos for to urge artists To question establish narrative And beliefs And that was what this edition was about It was really about like Artists challenging What has already been set As our narrative Y bueno pues se habla un poco De cómo no se elude muchas veces El concepto de lo que es la verdad Y en este caso los artistas Estaban buscando una narrativa Y cuestionando lo que se había dicho Hasta entonces que era verdad Este es el trabajo de Alumbe And his conceptual work Challenges viewers To confront Uncomfortable truths Y a este Salumbe Que bueno pues lo que hace Es reta un poco al espectador A enfrentarse a las verdades incómodas This is the work of Samo Foso Which I believe we all know Is a legend This work is called Black Pope And Samo Foso is an artist That always works in self-portraiture And is always exploring themes Of identity and representation And this is him portraying the idea Of a black Pope Which we know has never happened before Y aquí Samo Foso Que es una leyenda Seguro que lo conocéis Este proyecto se llama El Papa Negro Y explora mucho el mundo Del autorretrato Y de la identidad Y la representación Y bueno Obviamente todos sabéis Que esta idea del Papa Negro Es algo que nunca ha sucedido This is the work of Dagmar Van Wigel She is a Dutch artist And she usually Does documentary Documentary images That give us a glimpse Into the life Of marginalized individuals I believe this is a woman I'm sorry I can't remember the story Behind it now But this is a woman That was enslaved I believe Somewhere in Africa At the time And then she was freed So she She kind of like Did a documentary series On the lady Y esta es Dagmar Que es una Fotógrafa holandesa Que hace mucha Imagen documental Y bueno Pues en este caso Pues retrata Muchas veces También a individuos Marginados No recuerdo exactamente Cómo era la historia Pero sí Creo que se trataba De una mujer Que era una esclava Y que luego fue liberada Y hizo una serie documental Sobre la historia Some installation images Y aquí más instalaciones De esa edición That's John Atramali's work Lagos for the 2018 Time has gone Was an edition That invited artists To reflect on The past, present And the future Y esta edición Que invitaba A los artistas A reflexionar Sobre el pasado, El presente Y el futuro Y de 2018 Y bueno Pues se titulaba El tiempo Ha pasado This is the work Of Amanda Ingeme And Amanda's work Amanda's work Explores the passage Of time And its impact On memory And identity I believe that This work was This work was A documentary work In Lagos Of Old buildings And you can see That this document Is showing How she wrote A lot of letters And a lot of She needed A lot of approvals To get Into the buildings And she I remember She had a talk During the festival That year And she was Talking about How These 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 Forgotten These Forgotten buildings And these old Buildings In Lagos Were still Although so many Times have passed But they were still Able to be functional And you know Reused And she was Kind of advocating For all these Public spaces That had been Abandoned To be Repoporized For the arts That's what This work was about What is Abandoned Abandoned Like Left Yes No But you Here Habla De Old buildings Ah Vale Se me Atascado Esa palabra Explora El paso Del tiempo Y el impacto Que tiene En la memoria Y la entidad De las personas Es un documental En Lagos Donde se pueden Ver antiguos Edificios Y bueno Pues ella Dio una charla En el festival Hablando un poco De cómo Reformar Y dar una nueva Vida A los antiguos Edificios En espacios Que ya No se Utilizaban This is the work Of Aji Aji Diye Which is She's also One of my Favorite artists And she always Has She always does Multimedia Installations That's And this Partic This Particular series Was a series That was Kind of like Offering Like Commentary Thought-provoking Commentary On The fleeting Nature Of life And humanity My translator Is slower Than me Now Aji Diye Que es uno De mis favoritos Y tiene unas Instalaciones Multimedia Y en esta serie Pues trata De provocar Un poco Y habla De cómo How nature Flees From He's trying To show How nature Flees You can't Be doing That When I say It's gone In the Pleating Nature Of humanity Fleeting 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 Susanna O sea Yo diría Como la naturaleza Pasajera De la humanidad Pero no sé Si se refiere A eso Sí Transitoria De la humanidad Ok Some installation Images Y aquí Las instalaciones And then We go To Lagos For the 2019 Passports Which was It was A very This theme Was like A very Delicate Theme For us At the Time It's 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 Crazy To travel Anywhere As a Nigerian It's like Once you Have your Green passport It's like Even when you Have the Visas It's like You are still Extremely Scrutinized At airports Or Wherever You go Basically Even in Our country Like The embassies There They are Racist Against us Like Where we Come for Visas So it's It was Really Like A year Where we Were Looking Into The Significance Of Identity Documents And In Ways The ways In which The Passport Shapes Our Sense Of Belonging And Identity Y Aquí En 2019 Que se Maba Pasaportes Y En Ese Momento Era Un Tema Muy Delicado Porque Es Impresionante Lo Difícil Que Es Viajar A Cualquier Lado Cuando Vienes De Nigeria Incluso Teniendo Un Visado Es Incluso La Locura Que Puede Ser El Escrutinio Al Que Se Somete En El Aeropuerto Y Allá Donde Vayas Incluso Dentro Del propio País Tenemos Un Racismo Contra Nosotros Y Pues Aquí Se Trataba De Tratar Un Poco El Significado De Los Documentos De Identidad Y Cómo Configuran Tu Nacionalidad La Tradición La Identidad Por Parte De Maimuna Y Guerrer Xi This Is The Work Of Adesho Khan Passport For Plastics And It Was It Was A Work In It Was An Intervention Work That About Lagos And Wastes And He Was In This Work He Was Trying To Say The Waste In The Sea They Don't Need The Passports To Travel They Can Travel Across The Atlantic As Wastes Basically So That Is What The Work Was About And This Is 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 Passport For Plastics And Is 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 Like A Way Of Like A Commentary To The Nigerian Passports Like How The Passport Is Literally A Waste Just Just To Let You Know That There Is Only 20 Minutes Left Wow Well Done Princess Okay Okay I mean There's Only Three Years Left So Almost Done So Some Installation Images Again And Then We Moved To Lagos Photo 2020 Rapid Response Restitution Which Is One Of My Favorite Lagos Photo Editions That I've Experienced And As We Know 2020 Was The COVID Year Where We Were All Locked In Nothing Was Happening And Then Lagos Photo Being What It Is Where We Bring People Together It Was Very It Was Like A Very Weird Year For Us And We Put A Lot Of Thought Into You Know How We Can Still Bring The Spirit Of The Festival To Life Even If People Couldn't Fiscally Attend And And In That Year Was The Year That We Ventured Fully Into Our Restitution Journey We Started The We Started To We Started To Do Research About Restitution We Started To Focus On Restitution From A From An Inside Perspective Outside Of Focusing On All The Political Movement All The Bureaucracy Movement Of Returning Objects For Us Restitution Was Not Just About Return Of Objects It Was About Like Kind Of Like A Rethink Of Identity And And How How We Can Look Back Into The Way Things Used To Be Done And How We Could Repurpose Those Things For The Contemporary Times And So Home Museum Was A Call To The Public To Look Into Their Homes To See What They Thought Was Like Valuable To Them In Their Homes We Did An Open Call That Went Like In Like I Think We Did Like Nine Languages It Was In Russia Chinese Japanese English French Yoruba Igbo This Is We Wanted To Kind Of Like It Was An Open Call To The World Basically To Look Into What What It Means What Your Home As A Museum Was What Were The Valuable Object That Were In Your Home Were And To And To In 2020 That Was The Year Of The Covid The Restitution Of A Respuesta Rápida Was A Very Extraño For A To We And We How To To Festival aunque la gente no veniese físicamente y fue un viaje de absoluta restitución. Hicimos una gran investigación y tratamos de hacer un viaje también hacia el interior. También tuvimos en cuenta los movimientos políticos, tuvimos que de alguna forma replantearnos nuestra identidad y lo que hacíamos es mirar cómo se habían hecho las cosas hasta entonces y ver cómo se podían adaptar ahora. Hicimos una llamada enorme, una llamada abierta a la gente para mirar dentro de sus casas y ver qué es lo que realmente tenía valor ahí. Lo hicimos en nueve lenguas distintas, ruso, chino, inglés, francés, de todo, para mirar nuestras casas desde el punto de vista de un museo y ver qué es lo que teníamos de valioso allí. En esta edición no nos invitamos a ningún fotógrafo. Obviamente los fotógrafos respondieron la llamada, pero no nos invitamos específicamente. Fueron solo las letras que nos enviamos a la gente para contribuir. Y entonces, los entries que nos enviamos fueron increíbles. Es como la gente se enviamos a la idea de restitución. Porque la gente se enviamos old stuff, old pictures, old family pictures, old family albums de los 50s y los 60s de sus grandparents. Y no es como, realmente no piensan de estas cosas como valiosa. Pienso que es valioso, es parte de tu cultura, es parte de tu familia. y es verdad que no invitamos a fotógrafos pero muchísima gente respondió a la llamada Y la gente de alguna forma como que abrió los ojos a la idea de esta restitución y nos mandaban álbumes de los años 50, de los 60 con fotos de sus abuelos. Y es increíble, ¿no? Hasta no sabíamos que la gente iba a tener esta respuesta porque muchas veces pensamos que hay cosas que no tienen valor y de repente uno se da cuenta que son parte de su cultura y le dan un valor que no pensaba que tenía antes. So, no, those were the installation pictures. Because it was all online. So, we moved to Memory Palace, Lagos for the 2021, which was addressing the intersection of memory and photography. It's delved into ways in which photographs shape our understanding of the past and the present. Y aquí se llama Memory Palace, el Palacio de la Memoria, y es un poco la intersección entre la memoria y la fotografía y ver cómo esto configura el pasado y el presente. This is the work of Joseph O'Banaby, and he was doing a documentary about the lotus scene in Lagos. This is like the... Lotus, flower. No, no, no. The lottery, exactly. So, we call it Loto, Loto on our end. So, in this, there is a version of this lottery in Lagos where it's, you go to the shop, to the kiosk, and look at what this man is doing. You have to look at the numbers and keep them in your head, basically. It's very interesting, because our version of the lottery is that you have to go to the kiosk and literally see the numbers and memorize them. Basically, you have to keep the numbers in your head. And then, I forget the process now, but basically, you have to say the number back as you see it to win the money. So, you put your money on it to say, okay, I can see, I can look at ten numbers and I can say it back to you. And they're usually big numbers, they're numbers in like, they can be numbers in thousands, they can be 1001, 1007, 100 and something, you know, and then you have to say it back to them and then they give you the money. So, it's also, like, this is the image of him, like, like a social commentary about the game. And you can see how the numbers are merged together. It's like, you literally have to just, like, and they give you time, like, look at it for five seconds. No, no, y veis como los números están prácticamente fusionados de los juntos que están y tienes un tiempo muy limitado para memorizarlo. So, this is the work of Joseph O'Banubi, and he's a, I believe this work was about challenging viewers to reconsider their relationship in memory and nostalgia. And you can see that he has the dishes that transmits information that is, for him, he's saying, it replaces the head of the humans with these dishes to say, like, how dishes also transmit and also can collect information and store information. Y aquí es Joseph O'Banubi, donde, bueno, trata de, de alguna forma, retar al espectador con su relación con la memoria y la nostalgia, y lo que hace es que pone antenas en lugares de las cabezas que transmiten información. And this is Zanelle Moholy, which I believe I don't need to talk about. Yeah, aquí Zanelle Moholy, que me encanta. Installation images. Y más instalaciones de aquella edición. Okay, so the next 2022, so after this one is just one, so I'm almost done. And please don't ask too many questions. So the next one was called Remember Me, Liberated Bodies, Charged Objects. And also it was a continuation of memory, identity, and challenging viewers to confront ways in which photography shapes our understanding of the past and the present. In this edition we kind of focused on Nigerian artists that were telling their diverse narratives. With thought-provoking work, these artists, they were challenging viewers to reconsider their relationship with memory, identity, and representation. And here it is 2022, only one year more. So this year we worked with a lot of cultural, art and cultural organizations to showcase like their collection. And we worked with writers that showed their 100 most iconic images. We also worked with the portraits of humanity. They do a yearly call and then they have like winning images. As I said, we also showcased a lot of young Nigerian artists and photographers. The Nigerian photographers, because we had a segment that was called the Nigerian photographers, and this was really focused on advocacy, how photography was used as a tool for advocacy. This is the work of Benson Ibiabuchi, and it was during the end-SARS period in Nigeria where the Nigerian youths were protesting police brutality. It was very violent, the police got into like a violent back and forth with the youth, people died. And yeah, so these are images from the protests. Still Benson's work, the protests had like a, call it a headquarters, it was one of the biggest toll gates in Lagos, where the youths took over. And you can see, like, this was a Friday afternoon where people just like, at one o'clock, they kind of just put their mats on the floor and, you know, started praying. And this is the white, I don't know if you guys remember, when I was talking about the white garment church, this is us, this is our attire, this is how we dress. So Benson basically was just showing, like, how people were, you know, how people were, even if we were in protest, people were still, you know, practicing their religion. When it was time to pray, people were still praying, they were Muslims, they were Christians, all together, you know, advocating for change. Y lo que estaba demostrando Benson, ¿no?, una forma en defensa del cambio, ¿no?, que aunque la gente estuviese en una manifestación, pues seguía, bueno, pues parando y tomándose el tiempo para rezar, independientemente de su religión, ¿no?, y allá fuesen cristianos o musulmanes, paraban y se ponían a rezar. Y aquí las inundaciones en lagos que he mencionado antes de Taiwaina. Y también aquí habla de los residuos, está fotógrafa en lagos. Another photographer talking about protests. This is, ASU is the education, the university, what's the word for it now? For university? The university, okay, the university, like, basically all the university, the university association of Nigeria, so all the universities, they have an association where lecturers are members, high-level lecturers, the vice, so ASU is like the name of the… and then this was a protest. ASU is always going on strike. I was in uni for seven years instead of four because of the strikes. Y aquí, pues, se ve un poco una manifestación, ASU, que lo que ponen las camisetas es la asociación de universitarios donde hay profesores miembros y están literalmente siempre en huelga. Por culpa de eso yo, en vez de tardar cuatro años en terminar la carrera, tarde siete. Instalación de imágenes. This is the writer's installation of their most iconic images. Hay las imágenes más icónicas que se pueden ver en las instalaciones. And then 2023, last one, Ground State Fellowship Within the Uncanny. Ground State Fellowship Within the Uncanny. Ground State, like going to the… Ah, like that, like Ground State. Yes, Ground State. El suelo, ¿no? Y un poco la… Nothing after, like zero, zero level. O sea, así, en lo más bajo que puedes estar, ¿no? Y es como un poco la hermandad dentro de la parte más difícil. This edition of the festival was focused on themes of resilience, transformation and renewal. It was kind of like calling out artists to, I mean, it's the era of global warming where everything is literally going to shit and it was calling artists to all over the globe to, it was showcasing these ground states and how artists are documenting it and also reacting to it. And this is the edition where we also showed the KUMOSER photographer group. Aquí en 2023 un poco habla también de la resiliencia, la transformación y la renovación, habla del cambio climático y es una llamada a los artistas en todo el mundo entero, ¿no?, donde muestran el estado del suelo. Aquí se muestran imágenes de un domingo típico en una casa nigeriana. This is the work of Chris Iduma, and he's a street photographer that is just showing images of architecture and everyday life in Lagos. Y aquí es un poco la vida cotidiana en Lagos, que es Chris Iduma, que hace principalmente foto callejera. This is the work of Mohamed Quilito, who is documenting the disappearance of the oasis in the deserts. Disappearance of trees? Oasis. Ah, la desaparición de oasis en los desiertos. Es lo que retrata este artista. This is the work of Wassam Albedari, called Farm Workers, who is also documenting the life of farm workers. This is the work of Federico Estol. It's called Shrine Heroes, and it's actually a story about the shoeshineers in a... I can't remember where it is now, but it's a story about shoeshineers and how they have a whole community after their day's work. Y aquí es una comunidad de los que se dedican a literalmente sacar orilla los zapatos y muestra, bueno, pues después de un día de trabajo cómo se juntan. More installation images, and this is my final image. I want to say a big thank you to Paula, Marta, Gloria, Lodis, who, I mean, most of them are not here, for coming to Lagos Photo Festival last year and, you know, opening this doorway to further collaboration. Marta, thank you so much for inviting me here. Susana, thank you so much for the support. It's been a great time. Y muchísimas gracias a todas las personas mencionadas por venir al festival el año pasado y por abrirme la puerta para seguir colaborando. Y, por favor, no hagáis muchas preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Princess. Y gracias por terminar, ¿no?, en cómo ser fotógrafa. Y las compañeras, ha sido un placer. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, como sabéis, era hasta las ocho, o sea que nos hemos extendido, ¿no?, solamente con las conferencias hasta la hora límite, con lo cual yo invitaría dos preguntas, no mucho más, ¿no?, porque si no, yo creo que nos cerrarán las puertas. Gloria, ¿cómo hago en español? Si quieres, hablo en español y se lo voy a decir. O lo hago, no sé, como que hablo en español. Bueno, muchas gracias, Princess. Thank you. Yo he tenido la suerte de estar en Lagos Photo tres veces y me ha parecido muy interesante este recorrido porque es verdad que yo en mis clases intento hacer un recorrido de este proceso que está teniendo la fotografía en el continente y lo he visto muy reflejado, ¿no?, desde un documentalismo hasta una fotografía de autor. Y me ha hecho mucha gracia como Princess hablaba de muchos fotógrafos y daba por hecho que los conocíamos. Y es que tenemos una… vamos, soy muy consciente y creo que no me equivoco, que somos grandísimos ignorantes, pero enormes ignorantes de la fotografía africana. No conocemos, conocemos a Samuel Foso y a Zanelle Mujoli. And that's it. Entonces, todo este mundo que yo por supuesto conozco porque he tenido la suerte de conocerles y verlos en persona en Lagos Photo, pero es que me he propuesto mostrarlos y me dedico durante muchas clases a explicar cómo la fotografía africana ha evolucionado desde una herencia colonial hasta hacerse la propia para hablar de su propia identidad, ¿no?, desde lo performático, desde el fotoperiodismo y sobre todo como nuestro querido Asu me explicó en el 2015, ya no queremos desde África que Europa sea un referente. Entonces, cada vez veo más fotógrafos y fotógrafas que tienen su propio lenguaje. Así que muchas gracias. Gracias, Gloria. No era una pregunta, así que… Lo sé, lo sé. Ella lo traducía a mí. Era un buen comentario. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ya sabes que te adoramos. Yo quería preguntarte, has estado en los visionados de porfolio que hemos organizado hace dos días y quería saber tus impresiones sobre el trabajo de los artistas o de los fotógrafos y fotógrafas que te han presentado porfolios aquí en Madrid. ¿Qué impresión y cuál es tu opinión en comparación con todas las grandes artistas que nos has mostrado que han ido a la Gospoto? ¿Qué podrías decirnos de la fotografía que se te ha presentado aquí en Madrid? Bueno, I was incredibly impressed by everything I saw during the portfolio review, even from the younger photographers who were just starting out. I mean, as I spoke to a lot of the photographers during my reviews, there's a lot of potential, definitely, to show some of these photographers in Lagos Photo Festival because of, you know, what they're talking about. I forget her name now. Elena. Elena de la Ruz. Yes, I remember now. I mean, I told her that her work was going to stay with me, and, you know, it did. It was very striking. It's a project about the afterlife. And I kind of, like, I mean, I had a lot of things to advise her on, but in terms of, like, how the project was thought out, the research that has been done towards the project on different cultural notions of death, the in-depth research that has been done. And I was very, very impressed. And this is my first time in Madrid. I've been to Barcelona, but I was only there for one day, so I've not really experienced anything arts here. This is my first-time experience. And I must say, like, I'm very impressed, and I'm looking forward to connecting more with everybody I met that day. I believe I gave my email to everybody that day. I was just like, let's talk. Come on, you know, so, yes, I feel like there's a lot of potential, and I'm very happy for the start of this collaboration, because I believe that it's going to foster, you know, more collaborations and more Lagos Spanish visits. Well, before I applaud you, I'm sorry, that I don't forget. The truth is that I've seen a lot of incredible photographers, even the most young people. I've spoken with many people and I've seen a lot of potential, and people that even can come to the festival of Lagos, like Elena de la Ruz, that I don't know if I say it well, but, well, that I told you, and it's true, that I'm going to stay with your work, because it's true about the life after the death. It's true that I could give you conseils, but it's a lot of your work of research and the cultural notions about the death. It's a lot of the first time I come to Madrid. It's true that I've visited Barcelona, but I've only been there one day. So, it's a lot of the first time I can experience art here, and I've been very impressed. I've been able to connect with a lot of people. I think I've given my email to everyone, and I'm encantada with the beginning of this collaboration, that I'm sure that it's going to be going to impulsar many more collaborations and many more visitas de fotógrafos españoles a Lagos. I just wanted to say one last thing. Just to finish, I wanted to say that Lagos Photo is always looking for interesting works, great photography. Each year we have an open call, but sometimes we don't, but we always invite people to submit their projects. So, if you guys have any great projects, no people that have great projects, please send them my way. I'm always looking for, like, cool stuff. Y en Lagos, que sepáis que siempre estamos buscando trabajo interesante y fotógrafos interesantes. A veces se hacen llamadas, pero a veces no. Así que si lo tenéis o conocéis a alguien que tenga un proyecto interesante, por favor, mandármelo. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por venir. Muchísimas gracias. Gracias.